Piquete, que bolero, mira, tú quieres ver otro efecto de esta onda de no le digan nada a los de adentro, a los de afuera no le pueden decir nada a los de adentro, mira a esta mujer como, oye, lo que dijo le echó chiquitiqui por el centro, Cuervo, Alejandro Cuervo, échate este mensaje para que tú veas, esto está poderoso, escuchen a esta mujer. Familiares de residentes o nacionales de los Estados Unidos, que se encuentran en Cuba, y que están ávidos esperando, exigiendo y demandando que tu familiar de aquí, de los Estados Unidos, te ayude y te saque del país, por los medios que sean. Esto es un mensaje para ustedes, ustedes van a llegar aquí, de una forma o de otra van a llegar acá, porque así es, porque la sangre llama, y porque el cubano es familiar, es solidario, y el cubano siempre ayuda y jala a los suyos, es como una cuerdita que no para. Pero ustedes saben cuando esa cuerda se rompe, and for good, que se rompe ya para siempre, cuando ustedes descarean, ustedes y ustedes, familiares que están en Cuba, que no entienden que llegar aquí a los Estados Unidos, después de todas las vicisitudes, los dineros, los trámites, los excesos, los estrés, que los de aquí están pasando por ustedes para cambiarle por la vida, no entienden que cuando lleguen acá, tienen que salir adelante, y tienen que batallar, y tienen que currar, ¿entienden? Y tienen que trabajar, y tienen que salir adelante. Entonces, ya bastante tiempo que se les mantuvo en Cuba, ya bastante todo lo que se les ayudó, ya bastante el cambio de vida que la gente después de aquí, su gente le está dando, a pulmón y a corazón. Vamos a ver si ustedes hubieran hecho por lo mismo, con los que quedaron allá, pero eso no importa, los de aquí lo hacen de corazón, porque saben todas las mieles, las bondades que tiene este lugar, y quieren compartirlo. Y el cubano, el cubano es familiar, y el cubano es fan a sus raíces y fan a su familia, por muy mierda que pueda llegar a ser. Entonces tienen que entender, cuando lleguen aquí, el tiempo es que van a estar cobijados bajo la mata de mango, que tira mango, esos manguitos ricos como que ustedes se comen, tiene tiempo de vigencia y de caducidad, dos meses, tres meses, cuatro meses, eso es tiempo suficiente para que ustedes tengan su permisito de trabajo, en la mayoría de los casos, incluso sin permiso de trabajo tienen que, pueden salir a buscarse la vida, se muden, se busquen un efficiency, que en un cuartico pequeño, un lugar pequeño, es un área de conveniencia, porque todo es pequeño como pequeño. Ustedes hagan ya su camino de desarrollo en libertad e independencia, y sean agradecidos y consecuentes con la oportunidad que se les ha dado. Pero, perdón, pero eso no pasa. Lo que pasa es que la gente que llega aquí, esos familiares que tanto lloraron allá, que tanto apenaron allá, que tanta lástima dieron allá, que tanto compromiso hicieron allá, ok, que tantas palabras sin fundamento, porque ninguna tiene veracidad cuando lleguen aquí, dijeron que van a ser consecuentes, que entienden, que van a ser un apoyo, que no van a ser una caga, todo eso se va para el toletón, para el mierdón, cuando ustedes llegan acá, y qué rico es estar en la sala, en ese sofá rico, americano, viendo pues la TV, no sé cuántas pulgadas, comiendo en el Palacio de los Júbos, que te lleguen aquí y allá, y acullar, saber lo que es un gogo, o ver un Lamborghini, sentarse en un carro que no es de los años 20, me explico, ponerse ropita buena, y que todo te lo den, te lo den, te lo den, te lo den, y sienten miedo, yo entiendo el miedo, yo también tuve miedo, sienten miedo en poder volar con su propia sala, y se vuelven entonces en qué, una carga, y apestan, apestan, y el agregado, y el arribado, y el descarado apesta, huele mal, estás apestoso ahora mismo, tú si estás en esa condición, lo que quiere tu familia es que, es que tú desaparezcas, y probablemente se arrepientan del bien que te hicieron, ¿por qué? Así yo no sé cuántas familias, yo no sé cuántos núcleos familiares y amorosos en su momento, se han roto por esa mierda, y al final, quedan mal los que ayudaron, y qué mal se siente, y qué feo se siente, qué feo se siente cuando tú lo diste todo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, en que esa familia viniera pensando que iba a ser un apoyo en tu vida, porque aquí generalmente se come soledad, se come soledad, y qué rico traer a los suyos, y uno dice, coño, qué mejor hacer por mi familia para no sentirme solo, para poder salir adelante, si esto lo he logrado yo solo, y mejor te tú con los míos, pero generalmente no es así, porque aquí hay que llegar con esa mentalidad de salir adelante, y el cubano acabado de salir de Cuba todavía no tiene esa mentalidad, porque en Cuba se lucha, pero aquí se trabaja, y hay horarios, y hay reglas que cumplir, y somos parte de todo un monopolio capitalizado de trabajo, de bajar la cabeza muchas veces y de decir, no puedo renunciar, no puedo hacerme el cabrón, no puedo dar un galletazo, no puedo expresarme por esta forma porque me van a votar, y si me votan no puedo pagar la renta, y no puedo hacer 25 mil cosas, sean consecuentes con la oportunidad que se le están dando, aquí 4 o 5 meses máximo, y tienen que ir bajando con beba, y tienen que coger su maletica, pues después de ruedita para que no les pese, y tienen que irse, y tienen que volar con sus propias alas, sientan ese orgasmo de libertad, de independencia, y decir si se puede, porque entonces lo que van a provocar, es que la gente que esté aquí, cuando experimente con uno, y ese le salga mal, como sale el 90% de los casos, ya no sale a más nadie, y los que se quedaron allá, aunque se tenga estilo, y ímpetu pues de luces, se van a quedar ahí mismo, cuántas familias no conocen, que dicen ya no traigo a más nadie, ni saco a más nadie, que se las chupen como pueden, que se las momen como puedan, cubanos seamos receptivos, y seamos así como somos nosotros, de pelioneros, que tal parece que nos comemos el mundo, que queremos infundir el terror, miremos hacia nuestros adentro, porque al final estamos llenos de cobardía, ustedes están llenos de cobardía, de descaro, ok, seamos consecuentes, y seamos agradecidos, si no, para todo el mundo, no nos traigan a más ni pinga, a nadie para acá, Dios, me encantó hacer lo que dijo, como lo dijo, tiene un clase flow espiritual, de eso te la hecha, pero te la hecha como va, tú te das cuenta, eso es que tú, cuando estaban en Cuba, no le digas nada, mandale, mandale, recarga, remesa, acostumbrado ahí, con la boquita abierta, ahí no, yo no hago nada, porque yo recibo remesa, yo no saco, yo no esto, yo lo boto, papá, y cuando llegan a Estados Unidos, sentado, echado en el sofá, echado en el sofá, y no, mala, ahí mira, ahí mira, con mi compadre, ahí con esa risita que tiene mi compadre, ahí diciendo, jejeje, aquí vamos a echarle una pila de meses, comiendo jamón de todo, papá, 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 viste cuerpo, eso es educar a la gente de adentro, no hacen nada, depender de ti constantemente, mira después como los tienen, que no quieren salir, ya los sacaste para la libertad, seré, mira, ya es libertad, ya puedes moverte, ya puedes trabajar, ya puedes, empieza tu futuro, hoy comienza el primer día de tu vida, vamos a escuchar una sesión de esa de yoga terapéutica, no, la terapia era verdadera croquetona, mirando Netflix, tú te das cuenta lo que da eso, de no le digas nada de adentro, que espere con la boca abierta, no le digas nada, después los saca para el mundo libre, para el mundo real, para el mundo donde pueden construir, y se quedan achantados en un sofá, por eso, es que hay que decirlo todo, así que nada, me encantó el mensaje de esta mujer, te mando un besote, a ella, a ustedes, y por ir para allá, seguimos conectados, nos vemos en el próximo video, chao, ah mira, espérate, coño, suscríbete, activa la campanita, youtube, Luis Denner en youtube, activa la campanita, páfata, vete para Luis Denner en la página de facebook, páfata, vete para el Denner con 3R, páfata, like, seguir, suscríbete, activa la campanita, ponme un comentario ahí, apoyo 100%, para yo saber que estás conmigo, yo contigo, que estamos juntos, besote, y nos vemos en el próximo video, ahora sí, chao, chao, chao,